Truquillo para refrescar los perros. Un envase de estos comprarlos chinos de 400 mililitros que vale un euro. Un euro diez me parece que me ha costado. Y esto pues la verdad que echa agua, moja bastante y pesa poco. A veces cuando tienen mucho calor, ya hasta vienen. No hace mucho calor, ya digo. Hasta vienen a buscarme. Mira que te cico se está.